El Hospital César Uribe Piedraíta en el municipio de Puerto Berrío desarrollará en el mes de agosto una jornada de atención por especialistas así lo dio a conocer Ivonne Alejandra Cuervo, gestión de comunicaciones del hospital quien afirma que los servicios serán quirúrgicos en las ramas de oftalmología y otorrinolaringología Sí, tenemos una jornada quirúrgica con oftalmólogo y tenemos nuevamente el otorrinolaringólogo visitándonos acá en el municipio entonces si tienen consultas, citas, pendientes con esos especialistas pueden acercarse a su EPS Bueno, para las personas que estén interesadas en esos especialistas ¿Qué deben hacer? ¿Qué requisitos deben llevar? ¿Y hasta cuándo van a estar dándose los espacios o el plazo para las personas? Sí, las fechas son puntuales deben de acercarse lo más rápido posible a su EPS con sus órdenes y demás anexos que sean requeridos, exámenes y demás anexos para que se les pueda agendar en las citas con esos especialistas De la misma manera Ivonne dio a conocer que las EPS Medimás, Nueva EPS y Endisalud ya les fue renovada la prestación del servicio en el hospital en todas las áreas de la salud y por tal razón sus usuarios podrán acceder a los servicios médicos sin ningún contratiempo Vamos a informarles que se retoma la atención a todos los pacientes o usuarios de las EPS Medimás, Nueva EPS y Endisalud Bueno, hablemos de esos usuarios a qué servicios pueden obtener por parte del hospital César Uribe Piedradito Claro que sí Caterine, bueno, retomamos atención en todos los servicios es decir, veníamos haciéndolo solamente en el servicio de urgencias pero ya se retoma todos, todos los servicios es decir, los que tengan órdenes pendientes, exámenes y demás pueden acercarse a su EPS o en su efecto al hospital Bueno